De donde vengo sobra la buena comida y sitios natural lugares para ver gente para conocer un ceviche en la mañana a caminar por todos los volcanes un paseo en tren hasta el anochecer un canelazo para el frío o guayusa para el calor sus paisajes y ciudades paraísos bajo el sol un paseo a la playa cualquier día de la semana así es ecuador porque yo vivo en la mitad de los Andes, la costa, Galápagos y Amazonía porque aquí tú puedes encontrar cuatro mundos y uno en una canción la teoría de Darwin viajando en avión es la tierra que soñabas y se llama Ecuador que bonito es mi Ecuador en cuatro mundos vivo yo bienvenido al Ecuador visita www.viajeecuador.com.es www.viaecuador.com.es www.viaecuador.com.es www.viaecuador.com.es